Hola amigos y amigas, hoy quiero presentaros el Chatter 10 FTU, el modelo ADI, un Chatter que está dando mucho que hablar, está fabricado en Japón y bueno, vamos a ver las características que tiene y vamos a ver cómo funciona en el agua. Bueno, aquí como hemos comentado, tenemos el Chatterby de FTU, el modelo ADI, en este caso en los tres colores más vendidos, blanco, green pumpkin y chartreux y bueno, vamos a hablar de las características de este Chatter. En este caso tenemos el modelo blanco y chartreux, que las palas son plateadas, pero con la diferencia de que el frontal viene laminado o escamado, para un mayor reflejo. En este caso tenemos el green pumpkin, pero con la pala en color negro. Como podemos observar en este Chatter, lo que más nos llama la atención es el antialgas que lleva de fluorocarbono de 1 mm. En este caso viene genial para meterlo en algueros, en troncos, árboles y todo lo que es tipo vegetación, pues nos va a impedir que el Chatter se nos atranque y poder arriesgar más en este caso. Bueno, como podemos ver también, es un Chatter que viene liado a mano, con hilo, no viene con silicona, así que no temeremos cuando llegue el calor y las altas temperaturas en que los flecos se suelten. Es un Chatter de calidad japonesa, fabricado en Japón y los anzuelos son de la marca Hayabusa. Aquí todo lo que tenemos es calidad. Otra peculiaridad que trae es que es una pala de 5 mm. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que es una pala de alta vibración. Una pala que va muy bien, tanto para agua poco profunda, se mueve exactamente igual a 1,5 m, a 30 cm del agua que a 7 m de profundidad. Una pala que la resistencia que ejerce el agua en mucha profundidad la aguanta muy bien y la vibración es tremenda. Bueno, como podéis observar, viene con una pequeña pala, hace un efecto spinnerbait y la verdad es que va genial porque estimula muy, muy, muy bien a los peces como hemos podido probar. En este caso se puede tunear y cambiar la pala sustituyéndola en el llaverito por un muelle y de esa forma poner un mino, cualquier tipo de pececito, ¿vale? En este caso esto es un muelle que se desenrosca, así que se cambiaría la pala, se pone el muelle y se conecta el vinilo que queramos. Y en este caso pues quedaría de esta forma. Así que, bueno, aquí tenéis un chatter espectacular. Así que nos vamos ahora al embalse a probarlo y veréis cómo pesca y cómo funciona. ¡Vamos a ello! ¡Hombre! 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 Gracias por ver el video. Vamos a coger el color blanco. Está oscureciendo ya el día y este se ve un poquito más. Vamos a coger el color blanco. 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 Otro pez. Vamos a coger el color blanco. Vamos a coger el color blanco.